¿Cómo se llama? ¿Las de acá? ¿Las de acá? ¡Ay, boludo! Este es Pima, eh. Este es un nitro. Quédense aquí con mi carnal, el Acuario Niko, porque... Tiene las mejores peceras del condado, banda, ya se la saben, eh. Puro Team Acuario Niko, eh. ¡Psss! ¡Ya! ¡Super Dani! No, te conviene más esta firma, eh. Está poderosa esta firma, eh. Por favor, aquí, mira. Por favor, Super Dani. Esta va a ser para todos los... El Día del Niño va a ser un sorteo. Y... Vamos a hacer la firma del buen Dani. ¡Oh, Dani! ¡Super Dani! ¡Oh, Dani! ¡Oh, Dani! ¡Oh, Dani! Que... Sí, sí, sí. ¡No sé! Bien, amigos. Ya estamos acá en el tiempo extra. Con el buen Super Dani. Nos tocó firmado unas ruedas, eh. Ya está la de noche, mi hija. El día del niño Se movió el piso, ¿vieron? Se movió el piso No, pues no puedo, papá Se lleve esta playera Se va a llevar la chila Muchas gracias Pues Charles, te toca Por favor, este es para el día del niño El 30 de abril Fílmalo, ¿cómo está el señor? Nervioso, contento Uy, sí, estoy súper nervioso Es la primera vez que voy a hacer un autógrafo De Charles Fisher, no del lado B, por favor Agárralo, porque esto madre Se mueve, cabrón Ahí está Son cuatro, señor Uy, uy, uy Para hacer el primer emendore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!